Aprocate el pañuelo que llevas en el pelo Desliza ese vestido que va a seguir a ti Descánsate y camina sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto que vas a ser feliz Desprende con malicia tus penas prisionando Descánsate de prisa de todo lo demás Deja correr mis manos por donde te estremeces Quiero por fin tenerte y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda rectamente poco a poco con mis besos Voy a llenarte toda, toda y a cubrirte con mi amor todo tu cuerpo Voy a llenarte sin fin, sin razón ni medida Que solo para amarte necesito la vida Aprocate el pañuelo que llevas en el pelo Desliza ese vestido que va a seguir a ti Descánsate y camina sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto que vas a ser feliz Desprende con malicia tu pelo aprisionado Descánsate y camina sin miedo hasta mis brazos Deja correr mis manos por donde te estremeces Quiero por fin tenerte y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda, lentamente y poco a poco, con mis besos. Voy a llenarte toda, toda, y a cubrirte con mi amor, todo tu cuerpo. Voy a amarte sin fin, sin razón, ni medida, es solo para amarte, necesito esta vida. Voy a llenarte toda, toda, lentamente y poco a poco, con mis besos. Voy a llenarte toda, toda, y a cubrirte con mi amor, todo tu cuerpo. Voy a amarte sin fin, sin razón, ni medida, es solo para amarte, necesito esta vida. Voy a llenarte toda, y a cubrirte con mi amor, todo tu cuerpo. Voy a llenarte toda, y a cubrirte con mi amor.